En primera mano platicamos con la actriz Cintia Clitbo y la cuestionamos acerca de una controversia en la que se ha visto envuelta y no precisamente de la ANDA, sino de su visita al Torito hace unos años, ¿te acuerdas? Aquí lo vamos a redir. Fue en junio del 2017 cuando Cintia Clitbo no pasó los límites del alcoholímetro y fue llevada al famoso Torito. Ahí pasó la noche, medios de comunicación estuvieron presentes por petición de la actriz. A dos años de este bochornoso momento, Clitbo lo recuerda muy a su estilo. Que yo misma me eché de cabeza cuando el alcoholímetro no tuvo que venir la prensa, yo a tu tarada porque yo soy muy honesta y querían que dieran que yo no iba a dar mordida ni nada y que yo me iba a estar hoy, claro, en mi jarra. Yo siempre he sido como muy clara con el público, a veces hasta cínica, así de sí, tengo otro novio y, ¿no? O sea... Fue honesta y confesó si se arrepintió de toda esta situación, donde incluso ella misma le llamó a la prensa. Por supuesto, no quería yo ni salir a la calle en meses, en meses, pero pues ni modo, comete un error, levanta la cabeza, se recogen los chones. No, no es cierto. Y con toda la dignidad del mundo sigues adelante porque la vida también está hecha de los defectos. ¿Sabes cuándo he vuelto a manejar? Yo cuando voy de reventón. ¡Nunca en la vida! No, aprendí, aprendí. Entonces, creo que la vida es para eso que estamos aquí, ¿no? Para cometer errores, para recuperarnos, para aprender de ellos. Y ya cuando te haces una santa, pues ya ni bajas a la tierra, ¿no? Ya te quedas en el cielo. A pesar de que su hija Elisa Fernanda no estaba enterada de lo ocurrido, Cintia se encargó de contarle paso a paso. Que mi hijita ya no dormía en la cabeza. Le dijeron, ay, es que tu mamá está de gira porque pues no la iban a asustar. Pero yo llegué a la casa y le dije, así como tú tienes consecuencias, bueno, tu mamá tomó de más y también tuvo su consecuencia. Me pasó esto, estuve en tal lugar. Y para que veas que no eres la única que sufre consecuencias. Por eso te corrijo desde ahorita, porque las consecuencias mías son mucho más serias, ¿no? Ya un adulto va al corralón, ¿no? O sea, entonces, sí, sí le hablo. Nada, me abraza y me besa. Ok, mam. Ya. Me encanta por francota. Ella nunca ocultó la situación. Sí está mal, obviamente, que ande manejando así en la vía pública. Pero lo aprendió. Lo aprendió. Eso es lo bonito, aprender de la situación. Pero ella me gusta que francamente acepta, no anda escondiendo las cosas. No, no, no. Y la situación sí estaba complicada. Mi amiga Cintia la regó. O sea, la regó. O sea, primero por echarse las copas y manejar. Y manejar. Muy mal hecho. Es el delito. Pero aparte, transmitir en vivo. Voy aquí en la patrulla en este momento. Me van llevando el torito porque no pasé la prueba. O sea, así lo transmitió ella. Es que ese es el dilema. Voy para allá. Esténse muy atentos en mi redes sociales. Acuérdense que cuando tomen, aparte de no manejen, no tuiteen, no se conecten a Instagram. No nada, porque si no, al día siguiente te das cuenta de todo lo que hiciste. Ay, sí, cuántas cosas no nos hemos enterado. Dada que hace la gente luego en el teléfono por estar tomada. Yo mejor a mis amigos, a los que sé que luego, como se le dice, nefastean, yo les quito el teléfono porque luego le andan hablando a la ex, al ex, o andan subiendo fotos raras. Mejor se los quito para ayudarlos. Y al día siguiente me lo agradezco. Se fotografían ahí. O ya sabe fotografía. El corazón hablo yo. Agarraron valor. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.